mira cabe toda la mano prácticamente por si les quieren poner más dulces o más dulces o trae los dos cierres por ejemplo si nada más quieres lo de abajo trae su cosmetiquera esta es la línea fashion es una línea un poquito con más detalle la actualización de tienda yosval que me han estado pidiendo bastante hay gotita navideña que no se pierdan el videíto completo y les voy a recordar que todo esto es callejón de girón ahí está la escuela del estudiante y lo único que van a hacer es la banqueta en donde van a al lado opuesto va a estar la placita del estudiante esta es muy conocida por acá van a buscar esta entrada y solamente van a accesar este pequeño pasillo en donde los van a poder encontrar súper fácil de hecho tienen su logotipo acá arriba que los identifica muy fácilmente por supuesto es tienda yosval nos va a atender la señorita nancy hola mucho gusto buenas tardes hola mucho gusto y un saludo a todas tus suscriptoras dime dónde están ubicados estamos ubicados en la calle apartado esquina girón como referencia está la casa del estudiante no es la plaza es la casa es una referencia es una puerta de madera y el callejón de girón de ahí se meten como el pasillo hacia donde ahorita te enfocaste hacia acá y pero como referencia es apartado y girón qué hay para empezar bueno mira te voy a dar un recorrido este breve sobre los modelos que ya hemos tenido y que vamos a seguir teniendo todo el año para recordarles los precios y recordarles el surtido que tenemos y después nos pasamos a lo nuevo de navidad y a la nueva línea transparente esta es mochila este de 120 que la estuvimos vendiendo bastante en la temporada escolar mira esta es mochila de kinder porque la de primaria se nos acabó mira tiene careta ancha le caben bien cuadernos profesionales no tantos porque en el kinder no piden tantos pero esta tiene un costo de 120 la manejamos todo el año normalmente cuando es temporada manejamos más modelos más surtido porque pues es la temporada ahorita si tienen una urgencia o necesitan algo pues de mochila mucha gente guarda lo de lo de temporada escolar nosotros dejamos una poca por si quieren venir a darse una vuelta porque se vende todo el año obviamente así es entonces en qué precio queda 120 mayoreo tenemos de niña y de niño cómo trabajan aquí su mayoreo el mayoreo son tres piezas surtidas de toda la de todo el modelo que quieran no hay precio de mayoristas porque la verdad es que nuestros precios realmente ya son de mayoristas entonces ustedes pueden estar checando los precios con otros este en otros lugares y van a darse cuenta que aparte del precio la calidad en material en cierres en estampado pues es este es muy buena calidad entonces por eso no podemos bajar tanto este es su último precio por favor y lo pueden llevar a partir de tres piezas de toda la tienda si pueden llevarse tres una mochila un monedero y una cosmética mientras sean tres y si no nada más quieren una le sube diez pesos a lo grande y a los chicos cinco pesos ahí está sale entonces toda esta reja es monedero de cubo así le llamamos nosotros se ve flaquito pero ya lo expandes y ya queda bien como un cubito mira está genial este también lo manejamos todo el año tiene un precio de quince pesos tenemos transparente tenemos de espejo que es la misma forma tenemos de peluche plano también está en quince este hay en varios colores no más que ahorita no hay porque en diciembre se agota mucho lo del peluche de peluche pero también lo trabajamos todo el año tenemos plano de glitter este es la mitad pero este trae relleno transparente de atrás y glitter y de enfrente tenemos de glitter completo es tanto de atrás como de adelante también tiene un costo de quince pesos cualquier modelito 15 pesos ustedes se lo pueden llevar de tres piezas en adelante sí y mira de una vez te enseño los organigastos aquí le pusimos un poco de organigastos porque ya no nos caben de aquel lado son organigastos kawaii tornasol también todo el año manejamos esta línea casa ahorro gusto inversión y ganancias este es un producto que ya se quedó ya se quedó todo el año y también lo tenemos tenemos 10 modelos de kawai y ahí en 30 mayoreo ahí mismo está el de shakira o no decimos que se lo organigastos de shakira también lo tenemos trabajamos todo el año porque también es un modelo que les gustó mucho en diferentes colores ese es un modelo este es otro que dice las mujeres facturamos también en diferentes colores y también tiene un costo de 30 pesos sale ahí está hay bastante mercancía ya saben esta tienda es fabricante nacional que por supuesto se esfuerza por tener todo lo de en tendencia para ustedes y de este lado nos vamos a seguir aprovechando que ya estamos viendo el organigasto con este organigasto que es de espejo este también este modelito se vende mucho dice ya no gastes estúpida y querían que le pusiéramos más feo pero con ese nos quedamos de un bonito le pusimos más bonito entonces este en varios colores también tiene igual un costo de 30 pesos de adentro viene igual todos los organigastos vienen igual con el mismo texto que son los que pues más este pide la gente de ahí nos vamos con lo pink y todos al mismo precio al mismo precio victoria estas son nuevas combinaciones por la temporada dorado plateado y los comunes que son los rosas este también el nuevo color color está en rayas también el dorado quedó muy bonito con el plata ya ves que ahorita que es temporada son los colores que están de moda de ahí tenemos otro de este también que es emprendedor empoderada y exitosa también tiene un costo de 30 pesos bastante surtido muchos modelos para que ustedes puedan elegir el que más les guste aquí se nos coló el de la familia de equipo en kawaii son 10 modelos los más vendibles kitty harry potter stitch entonces de no tenemos tantos modelos porque en realidad en en kawaii no se venden tanto sólo son 10 en específico de hecho ahorita muchas bueno nos han llegado varios pedidos de clientas que quieren regalar cosas de navidad ya sea cosmetiquera o cualquier producto que vean de la tienda que les agrada el precio que les sea funcional para regalar a ustedes ahorita se les está haciendo la promoción que a partir de siempre es de 100 piezas luego sencillos de uno o dos colores máximos va corre por cuenta de nosotros y se les pone el nombre de la empresa o el nombre de la estética o se van a poner guapos para la navidad eso es ahorita lo que vamos a estar ayudándoles y para que den un regalo bonito porque la verdad pues mira en los calendarios o cosas realmente a veces no son tan funcionales entonces estos el logo que ustedes quieran por ejemplo ayer me encargaron una chica que pone pestañas una cosmetiquera que ahorita te la voy a enseñar tal cual y nada más dijo abajo ponle mi logo y eso es lo que ella va a regalar a sus clientas de todo el año ok me gusta la idea a partir de 100 piezas no se les cobra el diseño ya va por cuenta de nosotros vale bueno y de acá es otro modelo igual de organigastos los mismos modelos nada más que en diferente tono de tela si te das cuenta cambia bastante entonces es lo mismo el mismo precio hay de la barbie también por acá también victoria victoria los nuevos colores entonces hay gente que dice no me gusta tan rosa no me gusta tan plateado tan tornasol pues bueno tenemos más serio este para gente que no le gusta lo mejor que sean tan tornasoles y de este lado este también tenemos este es otro modelo que es de glitter este brilla bien bonito y de este normalmente hay seis colores nada más que ahorita nada más tenemos dos que es el dorado y el plateado normalmente hay rosa y negro hay fuchsia rosa neón este modelo también se vende bastante y también tiene un costo de 30 pesos o sea que hay para todos los gustos a mí como me gusta el brillo pues a mí me gusta que dice no bueno pues también tenemos de eso si quieres pasamos al local de las cosmetiqueras ahora sí vamos a pasar para ver qué hay en la parte interior bueno mira de este lado pues los tan famosos y conocidos kits kawaii siguen en el mismo costo 90 pesos este les recuerdo que trae este su maletín y también tiene tres piezas es el maletín para la gente que no ha visto nuestros vídeos anteriores les vamos a dar un este una explicación breve para este que vean lo que trae son tres cosmetiqueras el otro es un monedito y este pues es otro son las tres y la grande por 90 pesos que es el principal que es el principal y de modelos infinidad si también manejamos curó mi kit y melo de todo lo vendible también nada más que ahorita pues hay modelos que no hay porque como no es tanta temporada pero qué crees que por ejemplo también para reyes o navidad también gente lo agarra como para un regalito bastante surpido miren por acá también mario bros mira aquí se asomó una aquí hay aquí está aquí igual trae sus tres piezas o por acá un stick también todos al mismo precio si todos al mismo precio y ya que estamos aprovechando de los kits te voy a enseñar estos dos que son como también para regalitos de navidad y también los trabajamos todo el año mira también trae tres piezas aquí ya viene relleno por eso se ve un poquito más formadito pero en realidad el otro también la forma es igual mira mira tres y el neceser de viaje las tres piezas por 90 pesos también tenemos en dos diferentes telas que esta es la perlada y tenemos esta que es la de glitter nada más te voy a sacar una para que la veas también diferentes colores en cada tel y también trae sus tres piezas en un precio 90 pesos de ahí mira te voy a enseñar esto es nuevo esto si está realmente la trabajamos todo el año pero se escasea bastante pero ahorita para navidad este sacamos este varios modelitos y sacamos este bastante cantidad por si les les agrada para un regalo también de navidad trae su cosmetiquera esta es la línea fashion es una línea un poquito con más detalle mira está genial trae su su cosmetiquera para que pues no se vea como tan tan sencillita trae forro la bolsa ya trae forro te digo que es una línea pues más a detalle trae este herraje y esto es desmontable por ejemplo si tú la quieres usar colgada porque hay mucha gente que lo quiere colgado para para tener las manos libres pues bueno así la usas no como para el trabajo pero si te quieres ir a lo mejor a una reunión más formalita ya le quitas esto y ya sólo la la usas así de mano maletín sitios y está precioso que precio 100 pesos mayoreo y miren los colores también bastante surtido para que ustedes puedan elegir o también para que hagan venta chicas esto se mueve bastante ahorita en temporada mira este es otro modelo este es como hacia acá y este es como entre cuadradito pero no tan cuadradito mira la asa es diferente también hay los mismos colores trae lo de adentro lo de aquí es igual desmontable entonces si te das cuenta la asas vienen bastante largas para que las puedas meter en el brazo te cabe bien bien en el brazo también toda la línea de bolsa de ésta que son cinco modelos y pregunten como la bolsa fashion la línea fashion y todas traen cinco colores diferentes y en cada modelo por si les gusta o sea te digo hay desde colores muy serios hasta colores un poquito más este llamativos para todos los gustos ok y el material y mira también es bastante grueso o sea no es delgado de ahí si quieres nos vamos de este lado a todas las cosmetiqueras que ya conocemos que son de peluche de cilindros ahorita le voy a decir a la a mi compañera que me vaya bajando para que los vean porque como está muy arriba pues no no se nota luego dicen las las chicas que quieren verlas más abajo en toda esta línea toda prácticamente toda la pared excepto lo de hasta arriba es tiene un costo de 30 pesos todas y todas por ejemplo victoria secret así en rayadito demasiado demasiados colores mire uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho colores son ocho colores de rayas mira esta es la de peluche para que la veas más de cerquita igual también trae forrito también tiene un costo de 30 pesos en todos los colores los cilindros que están ahí arriba que se ven como apachurraditos no están así mira en realidad su tamaño es grandecito son rayas cursivo y de este lado otros modelos también están en 30 pesos no porque sea más grande es más caro entonces tratamos de buscarles formas diferentes tamaños para toda la gente que tenga o sea para que se adapte a las necesidades no hay gente que le gusta muy grande hay gente que no entonces esto es lo de rayas mira rayas transparente cursivo que también manejamos todo el año este y toda esta línea también todo esto hasta acá 30 pesos estas son cuadradas con monedero nuevos modelitos si este si es nuevo bien encapsulado y su monedero este este tela es como la de las bolsitas fashion y está muy muy bonita y también tiene un costo de 30 pesos no estás que traen dos piezas estas también que trae que traen dos piezas mira que ya me habían pasado estos son los duos también tienen el costo de 30 pesos el monedero es bastante grande nuestra chiquita mira por 30 pesos nada más y este es grande si te das cuenta es muy grande 30 pesos de este es de duos tenemos muchos modelos de telas el glitter hay de espejo igual en varios colores hay de estrellas en varios colores hay en glitter todas en 30 pesos de chicas ya es cuestión de que ustedes vengan directamente a tienda y puedan elegir además si son foráneos también hacen pedidos verdad si también hacemos este video llamadas mandamos por paquetería entonces ahorita al final te explico bien toda la mecánica de cómo se hace no necesitan venir y estos son los cilindros que estaban arriba que te comentan que bonito se ve tengo dos tamaños el chico y el grande el grande está en 35 son de las únicas piezas modelos contaditos que tenemos en 35 la mayoría está en 30 como estos pero si se nota la diferencia también hay varios colores de este lado hay otros modelos de duos si quieres este pasarlos mira hay en prada también viene estampado su monedero está en esta tela también en varios colores está esta otra porque el dúo se vende mucho sí porque no me económico traen dos piezas exactamente trae dos piezas entonces te da les da ustedes este margen de ganancia un poquito un buen margen de ganancia y los colores también bastante bonitos novedosos les digo todo lo que está en tendencia para que ustedes para mí puedan revender este también es un modelo que se vende todo el año y es muy 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 vendible les gusta mucho el glitter pero les gusta que traiga enfrente el forrito como de plástico para que no se desgaste la tela entonces por eso se vende mucho mira tengo este que es completo como los monederos o tengo este que trae mitad y mitad por si quieren ver lo que lo que traen se ve también tiene un costo de 30 pesos y miren los colores este viene con su lentejuela estas de rayas también todo lo que tiene glitter les gusta mucho por eso si te das cuenta lo de glitter normalmente no trae monedero porque ya trae toda la tela muy bonita y este que trae el lo transparente es al que le metemos en las que viene como doble tela de este lado mira tengo otros modelos también de barquito esta no trae este el monedero pero trae mica y las telas vienen muy bonitas también tienen un costo de 30 pesos todas estas son telas nuevas y los colores se ven también súper llamativos mira si mira de este lado esto también es un dúo pero es en diferente forma es un dúo pero en tubito porque hay gente que no le gusta esa forma entonces si no le gusta esa forma tenemos dúo mira tiene la chiquita y tiene la chiquita y tiene la grande ahí está tienen las dos piezas y todos estos son los colores y tiene también un costo de 30 pesos está súper bien el precio es la verdad hay bastante surtido muchos modelos para que ustedes elijan de este lado mira se nos coló una de las transparentes es la línea transparente pero está con con en muchos lugares venden transparente porque bueno pues es muy sencillo de a lo mejor de fabricar la cuando ustedes estén buscando algo transparente yo las invito a que vengan a la tienda porque son prácticamente los mismos costos pero la calidad es la misma por eso le pusimos este sellito como distinción de la tienda para que reconozcan que es de calidad exactamente mira ahorita para los conciertos y para nosotros ni sabíamos y pues ya nos ganó un poquito pero ya las tenemos mira son las loncheritas transparentes para conciertos para la comida para los niños no sé porque tienen mucho transparente para que los dejen pasar sin ningún problema tengo tres tamaños ahorita te voy a enseñar cuál esta es la más grande que manejo está ancha está ancha también por el por el aspecto de los toppers de comida para que quepan así y no quepan parados y no hay accidentes manejamos tanto para mujer como para hombre los colores ok está genial en qué precio tiene un costo de 50 pesos ahí está ya rellenitos ya rellenos y de ahí nos pasamos a estas mira que están de este lado también están geniales también traen su dúo pero son otro diseño diferente tienen un costo de 30 pesos también te digo tratamos de buscar lo de todo lo de 30 pero diferentes diseños todas estas también son son como más grandes o más anchas son más anchas trae más detalle trae esto ya por ejemplo si te das cuenta el tubo viene así pero nosotros le pusimos este tornasón este y este parece un tubito pero no mira trae su espagueti trae su agarradera también tienen un costo de 30 pesos están súper súper bonitas y también bastantes colores y diseños si de este lado te voy a enseñar de la línea también transparente mira es un neceser doble el neceser se vende bastante pero era de ajá normalmente había de unos pero vimos unos en pinteres que nos gustaron dobles y luego el taller logró sacarlos mira trae los dos cierres por ejemplo si nada más quieres lo de abajo hay que estar en la división ajá es como para maquillistas tal vez también sirve para comida si gente trae toppers delgaditos tanto de abajo y ya cuando lo cierras se hace uno y hay colores si hay colores y es de la línea fácil mirar a lo que te comentaba ahí está y tiene un costo de 60 pesos entonces la verdad está bastante económico porque está muy grande si está bastante grande y hay colores está súper bien son los detallitos nuevos que va salgando la tienda y osval mira aquí tengo de uno solo los normales o los más comunes este tiene un costo de 50 pesos y este tiene un costo de 40 pesos metimos lo transparente porque venían muchas muchas clientes a preguntar por transparente por transparente entonces pues ya nos animamos a sacar este la línea entonces ahora las que no sabían que tenemos ya transparente ahora sí ya es ya hay para que ya hay para que venga y de ahí los kits mira normalmente todos los kits como los que te mencionaba hace ratito de los kawaii los de personajes también tengo kits donde también tienen tres piezas y la grande también tienen un costo de 90 pesos en diferentes este colores eso sé qué precio esos tienen un costo de 90 pesos y ahorita mi compañera nos va a bajar para que les muestre que también traen tres piezas es el chiquito el tubo y este es también todo el año está todo el año hay colores y hay este modelos 90 pesos de este lado siguen habiendo los cilindros estos también son más kits todos estos son kits el de barbie quieres ver el de barbie ahorita te bajan el de barbie mira este ahorita te lo voy a enseñar me lo están bajando para que veas lo lo separamos normalmente se vende junto se venden las tres piezas mira préstame aja ese ándale en lo que las bajo mira este vienen las tres piezas así viene también es un es un este un paquete de tres ahorita te los enseño ya este para que vean su capacidad no porque luego a veces la gente piensa que están muy delgaditos y ya la hora de ocuparlos ya ven más o menos la dimensión mira se vende así el juego de tres sale y por ejemplo el grande pues es como este es el maletín sale ahora ahorita te enseño que sería como este y como este este tiene un costo de 90 pesos son las tres por 90 pesos también hay diferentes colores hay diferentes telas también los recuerdo que viene el estampado mira aquí está ya está grabado para que lo pusimos muy discreto también para nada pero es como una manera de que lo reconocieran mira me prestas este este es el otro vienen bastante espacio si mira viene bastante porque por ejemplo de viaje puedes ocupar este para los shampoos a lo mejor este para los cepillos o aquí las secadoras algo aquí los los cepillos y el otro ya para los cosméticos o sea en realidad es como un kit de viaje los tres por 90 pesos para que ya no estés ya vas a saber o a lo mejor no vas tan tan un viaje tan largo te agarras nada más una o dos mira aquí está la otra entonces realmente aquí están las tres mira ahí están sale tiene un costo de 90 pesos el kit de viaje transparente está todavía también esta cosmetiquera cada vez hacemos las cosmetiqueras más grandes mira para que les quepan para que les quepan más o sabes que que a las chavas les sirve de lapiceras porque por ejemplo traen plumones traen plumas de colores entonces las más chiquitas no les caben y como cosmetiquera pues también hay gente que trae su sus productos de skin care todo eso entonces por eso hicimos un poquito más grande de esta son todos estos modelos y tiene un precio de 30 pesos de ahí tengo esta si te das cuenta es más cortita que la que te enseña ahorita pero no se pongan tristes trae su monedero viendo se hizo más cortito pero les pusimos el monedero vale mira también 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 cuesta 30 pesos y son diferentes telas mira todas estas en 30 pesos bastante surtido chicas si bastantes bastantes mira y tenemos ya no nos cabe ya no sabemos dónde colgar pero todas estas carteritas también esta carterita la piden mucho para regalar por el costo tiene cuesta 20 pesos entonces no es chica de nada más como cabe la mano si cabe se la ponen aquí como para colgar las una muñequera esto es como para el celular las llaves y esta cuesta 20 pesos también esto se puede hacer con los logos que les comentaba de sus empresas o de la quieren regalar ya saben nada más tienen que mandar hacer 100 pies 100 piezas para que el logo no se cobre si no quieren 100 les hacemos 30 40 nada más ahí les incrementa 5 pesos el logo no hay problema porque sabemos que a lo mejor no son tantas las podemos hacer les quedarían un precio de 25 pesos con el logo menos de 100 piezas si ustedes quieren regalar algo para su empresa si su tienda su negocio un negocio para cualquier negocio sale todas estas tienen un costo de 20 pesos de ahí mira te voy a enseñar el neceser tornasol que también lo manejamos todo el año este está bien padre este solito llama mucho la atención por lo tornasol son como los de las tiendas de las patatas son tres tamaños grande mediano y chico 35 45 y 60 esto la tela es la misma siempre lo único que van a cambiar son los cierres y los los vivos hay rosa y morado hay menta entonces no te creas el cambiar el cierre te cambia totalmente la tela porque esta tela es como camaleónica es tornasol entonces esto también está todo el año lo único que no está todo el año es lo que ahorita te voy a presentar que es lo de navidad sale ya vamos para allá ya vamos para no se nos desesperen mira de este lado este es un nuevo modelo de bota navideña más grande que la anterior normalmente trabajamos un tamaño todos los años pero este año sacamos una más grande porque nos pedían más grandes entonces es bastante grande y la cabe toda la mano prácticamente por si les quieren poner más dulces o más dulces o dicen la quiero llenar con un boino la quiero llenar con cosas más grandes que no entraban entonces ya la hizo más grande hicimos muñequitos de navidad kawaii no a esta no le pusimos bolitas porque pues queremos algo diferente son siete modelos de arriba que viene siendo el arbolito con la navidad con el con la bota el pingüinito con el jengibre la esfera de nieve el muñeco de nieve con el bastón la campana con la corona está el duende con el osito está el santa claus con el reno y mira de abajo son cinco modelos de abajo este es uno de abajo mira este es otro de abajo este es otro con el calendario y es cuestión de que ustedes vengan a checarlos este es otro o sea sacamos bastantes bastantes modelos para los gustos de toda la gente y tiene una si queda más amplia bastante yo te voy a enseñar la 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 kawaii para que veas el tamaño bueno tiene un costo de esta tiene un costo la grande tiene un costo de veinticinco mayoreo y esta que es la más chiquita bueno la que trabajamos todo el año mira aquí se ve la de ahí está la diferencia entonces si es más grande entonces hay para todos los gustos grande o la norman la de todo el año si quieren nos pasamos a ver esta que está si esta tiene un costo de veinte pesos esta si trae las bolitas este y este en lugar de traerlos de navidad vienen de personajes ok y por supuesto vamos a encontrar todos los personajes en tendencia como los avengers kitty si entonces hay ya que está la kuromi aquí está la kuromi y ahorita es la más pedida acá atrás tengo más modelos o de las más pedidas a ver vamos a ver de este lado más modelitos porque esta es generalmente la que es de cajón no si ya tenemos dos o tres años vendiéndola y la verdad es que ha sido si ha sido un éxito gracias a dios y por eso decimos ahorita meter otro modelo diferente también para que las las clientas que nos compran ya esto puedan llevar también algo diferente la chica 20 y la grande 25 20 pesos está por favor y de este lado hay unas de también si su presupuesto no les da las de 25 tenemos unas más serias de navidad mira que dicen feliz navidad es más pequeña o es similar es igual a esta es la misma nada más que si hay gente que su presupuesto no la cansa de 20 pues hicimos unas como más para adultos en el presupuesto de 20 pesos más formales más formales tengo reyes mira si le quieren regalar a la maestra no se quedan bien sí porque les meten a las dos botas en general normalmente son dulces pero hemos visto muchos clientes que le meten galletas hemos visto clientes que le meten calcetines hemos visto clientes que le meten mascarillas les meten cosmético les meten muchas muchas hay gente hay maestras que les meten escolar el lápiz el sacapuntas o sea cosas que realmente a lo mejor ellos aprovechen porque ahorita con las posadas todos se llenan de dulces entonces dicen nos han tocado maestras o sí que dicen no otra cosa en calcetines o sea la ahora sí que las posibilidades son infinitas a la imaginación de cada quien ok estas en cuanto quedan estas tienen un costo de 20 pesos recuerden 20 pesos la chica y 25 pesos la grande ahí está sale que son los dulceros este es también como para guinaldo tenemos la bota que la pueden regalar o tenemos el dulcero porque hace un año nos pedían mucho dulcero y no tuvimos entonces este año sí quisimos hacer algo más o menos a lo que nos pedían para pues ver si realmente les funciona mira son los mismos muñequitos que te mostraba en la bota pero ahora en bolsita pero ahora en bolsita y estos también cuestan 25 pesos también y es bastante grande mira a lo mejor les cabe más si les cabe un poquito más no nada más que bueno muchos dicen la forma de la bota es pues navidad entonces tengo este de 25 tengo este que es como una bolsita mira y viene con un personaje este está padre mira es este no trae la jaretita pero trae un broche citó y el de broche recuerden que sólo el de broche va a traer los personajes el de jaretita es más más de los muñequitos de navidad y el del broche va a traer el personaje que ustedes quieran mira es la bolsita y van a salir todos los personajes todos los personajes y tiene un costo de 25 pesos también son grandes mira realmente se sabe bastante bien si se quieren lucir son estos sí entonces de ahí está este un modelo de botita que también puede ser como para rellenar si no les gusta como totalmente transparente o con tantos muñequitos mira también se le puede meter relleno o en su defecto unas clientas me decían que para decorar en su casa también queda porque está viene como más este como las que venden no para y ves que son carísimas también las decoraciones las decoraciones y esta también tiene un costo de 25 pesos mira y es grande si te das cuenta es más grande que la de allá es más grande está y pero bueno lo mejor está un poquito más sencillo el estampado pero mira es un poquito más grande así que también para regalito de llena de dulces queda o para su casa se ve bonita porque mira es tornasol trae como brillitos y está en tres colores y en tres modelos el árbol el santa claus y el reno 25 pesos y sale de este lado si quieres nos pasamos bueno lo de navidad es todo lo que tenemos hay bastante nos preparamos para que ustedes tengan y no se les pase la temporada de y también cuesta 30 pesos victoria en corazón para salir como del clásico logo le pusimos un corazón hay diferentes tonos bien el negro el negro es de beso este es de beso más atrevida si porque hay gente que dice no quiero victoria no quiero marca no quiero nada quiero algo diferente también pusimos unos labios en diferentes tonos están padres si me gusta y es el mismo todas estas son el mismo tamaño sale y de precio 30 pesos nada más si de ahí está mira que es como está en los tonos de ahí nos vamos a los ojitos ahí están también colores también hay colores también está esta que es de maquillaje mira tienen bastante espaciosas están muy grandes y está que ésta se está vendiendo mucho para las chicas que ponen pestañas para llevar todo su materia lleva su material o las que hacen cursos aquí les meten los todo lo que necesitan sus kits y las regalan como está amplia está amplia les cabe hasta el ventilador porque ves que es un ventilador y ahora de hermano les cabe el ventilador todo 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 les cabe y tiene un costo de 30 pesos y trae las pestañas y ahí están los colores mira también hay dorado sale entonces toda esta es nueva línea nuevo tamaño y tiene un costo de 30 pesos a lo demás que tenemos transparente son cosme tiqueras mira porque también hay gente que quiere cosme tiqueras que no digan nada 25 pesos lisa completa misas y se ven bonitas también y son grandes miras también es muy grande veinticinco también la esta que es este mira este es para cruzar como una mariconera mira doble cierre varios colores de mujer y de hombre estas tienen un costo de 45 pesos las bolsas totalmente transparentes mira que también las piden mucho para los trabajos la bolsa está muy económica tiene un costo de 80 pesos y si te das cuenta es súper gruesa 80 pesos las bolsas bastante bien y también diferentes colores si de ahí me faltó enseñarte un maletín doble mira que aquí me lo me lo acaban de enseñar es una maleta como el neceser pero esta es maleta y trae igual dos cierres juntos 65 y varios colores si las bolsas que normalmente también tenemos todo el año mira estas se venden mucho todo el año pero mucho 120 120 esta tengo la de barbie en 100 pesos es el mismo tamaño mira si les cabe esta mira ya está rellena y mira si les cabe bastante entonces estas dos las neones en 100 y la tornasol en 120 sale en varios colores también hay y de este lado ya nos metemos al último a la última parte de aquí de la mercancía que son los carterones también de todo el año esto lo vendemos también mucho todo el año mira 30 pesos también es igual si no les gustan los dulceros de los que tenemos pues pueden ocupar estos pero si te das cuenta en costos se eleva no 5 pesos en 100 pues si son 500 pesos entonces mira todos esos modelos bastante bastante surtido en qué precio tiene un costo de 30 y se trabajan todo el año todo el año todo el año aquí está kitty melody barbie este mario bros todos los personajes que se puedan ustedes imaginar y de este lado atrás de ti mira tenemos en los tubitos kawaii casi esta tienda es puro kawaii de este lado este local mira trae las bolitas este también es un producto que se vende bien todo le llama mucho la atención por lo que trae adentro recuerden que no se cae nada viene totalmente cubierto encapsulado también tenemos muchos muchos modelos de los personajes los que los clásicos los que van saliendo de moda o sea siempre siempre tenemos este lo que cuando salió mario pues mario tuvimos vamos sacando todo mira ese es nuevo el de patricio y bobe esponja ya está nuevo modelito aquí está la hello kitty aquí está melody por supuesto ahorita mickey lo este spider-man o batman ese es tornasol tengo dos diferentes el que pariente la transparente la transparente con las bolitas o el tornasol y los dos y los dos tienen un costo de 30 pesos pero bueno justo después de venir y escoger todo lo que hay miren aquí hay curó me que ya saben que está de súper tendencia iron man aguacatito como dicen también los de cajón también tenemos el de beat y es que también se vende bastante beat y es todos los personajes tan río si tratamos de sacarlo los personajes que estén de moda ahorita lo que más de moda en tornasol tenemos la princesa pichy ya ves que también como estuvo de moda de este lado son los la misma forma del tubito mira pero en victoria miren ya abiertas que bonitas que mira cómo se ven en las bienes y en exhibición se ven muy padres y traen su cinta mira lucen bastante y son súper económicas si te das cuenta que dice victoria la cinta dice victoria aquí dice pink y la cinta tiene que combinar esta trae relleno también y de atrás es transparente este modelo les gusta mucho porque sacamos varias combinaciones o sea no sé si se alcanza a percibir que trae rayitas aparte del aparte del glitter trae rayitas mira y tengo como 67 colores diferentes y tienen un costo de 30 pesos también son todas estas por ejemplo rayas hay seis colores las rayas anchas también puntitos también de todo por ejemplo mira el dorado está muy padre así con victoria se ve súper elegante victoria se ve muy padre el negro si los colores y están están llegaron muy bonitos este este color nuevo el magenta también es una combinación y también está bueno me hicimos gusto y siguen por acá unos de barbie si todavía tenemos algo de barbie todavía porque de repente si lo siguen pidiendo y esta es una bolsita como de los conciertos que te comentaba pero tengo la grande de 50 y tengo las chicas de 30 aunque no está tan chiquita pero pues si 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 nada más quieren este no ya no traer tantas cosas pues ya está bien también se las dejan pasar sin problema 30 pesos la grande de 50 ahí está entonces pues aquí los esperamos hay bastante surtido recuérdanos dónde están ubicados estamos ubicados en la calle apartado esquina girón como referencia la casa del estudiante adentro aquí donde estamos se llama plaza del estudiante afuera es la casa del estudiante que es una puerta de madera cuando ustedes lleguen ahí ya va a ser muy fácil llegar porque hay hay este clientas que llegan dos meses después tres meses después seis meses después que vine y vine y no daba y dicen por fin llegué pero o cuando estén en la puerta de madera en los números que que van a que te voy a dar nos pueden mandar un mensajito ya estamos aquí y salimos por ustedes para que sea más fácil así como llegamos al edificio que vimos al principio ya les dije nada más cruzan la 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 callecita y ya está exactamente directo el acceso que los mete a esta placita y inmediatamente están ellos al sí al segundo local al principio del vídeo se ve vale sí mira esta es este la dirección ahí están también los de las redes sociales porque tenemos facebook tenemos instagram tenemos tiktok para que ahí pueden ver los modelos que se suben o pueden de ahí también jalar imágenes porque no tienen marca de agua para que ustedes las puedan ocupar como un muestrario como un catálogo también mandan el número a a mandan mensajito al número de whatsapp y ahí se les mandan todos los catálogos los catálogos no traen marca de agua ustedes pueden ocupar los hicimos especialmente así para que ustedes los puedan ocupar para vender para que no tengan que llevarse todos los modelos desde ahí hacen sus pedidos y lo muestran es un catálogo virtual lo muestran hacen sus pedidos nos regresan el mensajito este y ya hay hay muchas clientas normalmente las ventas se realizan este de la siguiente manera es por medio de videollamada se les agenda su cita este van se les hace el recorrido virtual ahorita así como lo hicimos contigo momento así como lo vieron ahorita ajá y ya se les va este dicen quiero esta quiero la otra no regresa te a no me gustó lo de atrás no hay ningún problema nosotros nos les damos por eso agendamos las citas para darle su tiempo este a cada una de ustedes el tiempo que se merece entonces no se preocupen si vieron una y se arrepintieron y que regresa me y que pásame al otro local no hay problema ustedes pueden este decirles a los chicos que les apoyan en la videollamada este lo que si quieran o lo que no se le se les hace su cuenta se les manda su nota se les mandan los datos bancarios esperamos su depósito en cuanto tengamos su depósito se manda ya a paquetería o ya sea que vengan a recoger o podemos llevarlos a los camiones de aquí de a nuestro alrededor también sin ningún costo se lleva a los camiones cuáles son aquí los horarios de atención los horarios son de nueve y media a seis y media para esos envíos cuánto es su monto mínimo no hay mínimo de compra ya que la paquetería corre por cuenta de ustedes si quieren una pieza se las envían imagínense si desde una pieza porque pues no nos ponemos con mínimos de compra porque pues no todas no siempre es la misma venta no siempre todas tenemos las mismas clientas entonces ustedes las que a veces es para personal también entonces las que quieran se les envían los envíos tienen un costo de 280 una cajita de aproximadamente unos 2500 pesos de mercancía porque va muy compacta o si quieren ya para foráneos de más que llevan 500 piezas 600 piezas tienen un costo de 380 más o menos entonces es fedex la paquetería por la que mandamos normalmente es fedex pero si ustedes dicen bueno está feta también pero la verdad es que con fedex trabajamos muy bien no están tan elevados los envíos llegan rápido no hemos tenido tantos problemas ustedes van a trabajar domingos yo creo que vamos a trabajar los domingos pero a partir de mediados de diciembre dos o tres domingos máximo pero en las redes sociales ahí está toda la información cuando no llegamos a abrir que normalmente no pasa solos por ejemplo ahorita el 2 pero publicamos dos días antes no se va a abrir o podamos a publicar se va a abrir tal domingo este entonces todo todos en las redes sociales ahí van a encontrar todo hay con hay este estadísticas hay hay muchas dinámicas entonces les recomiendo que nos sigan y ahí también se pueden enterar un poquito más acerca de lo de la tienda no se atendió la señorita nancy visite los los van a estar esperando tienen muchísima mercancía sobre todo ahorita la bota navideña que es lo que más se mueve no se queden sin ella porque ya después también hay este aumento de demanda y ya no hay tanto producto sobre todo en bota navideña yo me despido pasen sala muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el vídeo para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos las quiero mucho hasta luego